¿Qué es la Secretaría de Servicios Públicos? Como ella acostumbra, el municipio a través de la Secretaría de Servicios Públicos tomando intervención en cada uno de los eventos que tienen que ver ya sea con festividades propias del barrio, en este caso coincide la festividad del barrio con el prócer que nos ha dejado una enseñanza tan grande como es el tema de la educación, agasajando a los maestros de esta localidad, haciéndonos presentes con el mantenimiento de lo que es la plazoleta y las distintas arterias de lo que es propiamente el barrio, y bueno, dando cumplimiento un poco a la necesidad de cada uno de los sectores. Como ya es costumbre, se viene haciendo revalorización de los espacios verdes, estaban las plazas bastante dejadas, así que nosotros tenemos por ahí el concepto de las plazoletas de Palpalá, de siempre verde con muchas flores, y lamentablemente estaban muy deterioradas, así que tomamos intervención en todo lo que es el espacio verde, mantenimiento del busto a través de la Secretaría de la Dirección de Cultura, también tuvo intervención en los trabajos del mantenimiento de la plaza. Creo que este es el primer barrio en donde podemos anunciar de que tenemos ya el 100% de la iluminación LED, ya el compromiso que tenía el señor Intendente con el recambio de luminaria, este es el barrio que ya tenemos el 100%, la semana que viene tenemos ya nuevas actividades en lo que es el barrio Florida, y también va a ser el segundo barrio que ya va a tener el 100% de la iluminación LED. Tanto en Sarmiento como en Florida nos estamos abocando a lo que es el mantenimiento de la plaza, perfilado y nivelación de calles que estuvieron mucho deterioro, se está enripiando, se está perfilando, el tema de la iluminación se está completando lo que faltaba en lo que es Florida, y sobre todo quiero apelar al vecino sobre el tema de la basura. Tenemos muchísimos micro basurales que día a día estamos limpiando, a la semana siguiente los tenemos que volver a limpiar. El compromiso de este municipio está, pero necesitamos la compañía del vecino para cuidarlo.